Bueno, está disfrutando su mudanza a la Gran Manzana, la mujer más bella del universo. En exclusiva, la colombiana Paulina Vega le mostró a Daniela Polenco, pues, dónde vive, cómo es su día y muchas cosas más. Aquí está la entrevista. En este rascacielos de lujo, en el corazón de Manhattan, vive la mujer más bella del universo. ¡Hola! ¡Bienvenidos! En exclusiva nos recibe en el apartamento que comparte con Miss USA y Miss Teen USA. Esto no lo vea. ¿Ves esto? ¿Qué hay aquí? Son puras cajas como de comida, de cosas que tenemos que devolver, que traer. Bueno, acá ese espacio siempre está ocupado. Ella nos mostrará cómo es un día en su vida. Pues hoy vamos a conocer un poco de lo que es la vida tuya en este mega espectacular apartamento. Me voy a poner cómoda, ¿verdad? Listo. Llegamos a la sala, que es el espacio del apartamento donde todas nos las pasamos. ¡Ay, sí! ¿Y qué se comentan? No, Miss Universe, pues Miss Universe y Miss Teen USA. Entonces aquí nos ponemos a ver series porque nos gustan las mismas series. Entonces aquí nos quedan comiendo paquete, viendo televisión, aquí en pijama. El apartamento tiene tres habitaciones, pero esas son las únicas áreas restringidas. Y esto que me parece espectacular. Me encanta porque desde aquí puedo ver el Central Park y eso es uno de mis lugares preferidos de la ciudad. O sea, desde que soy chiquita y he estado obsesionada con los parques y más con el Central Park. Entonces de verdad que eso es lo mejor que me ha pasado es poder vivir. Entonces cuando salga más el sol, porque se está remorando de salir, ahí aprovecho y voy a estar feliz. Su día comienza con un buen desayuno. Los huevos no pueden faltar, con una buena fruta. Pero si no quiere cocinar, en esta pizarra escribe el menú que desea, se lo preparan y lo traen. Como yo era la invitada, también hice mi pedido. También comen papitas, dulces, pizza, nutella, sopas. ¿Será que Donald Trump sabe de esto? Antes de los reinados, yo odiaba ir al gimnasio. O sea, yo no, yo lo he pisado en un gimnasio. ¿En serio? Yo lo he pisado en un gimnasio, comía terrible, dormía terrible. Pero gracias a los reinados aprendí a tener una vida saludable. Y lo bueno es que en mis universos siempre trata de que todo nos quede este. De que todo nos quede súper cerca. El gimnasio queda una cuadra, la peluquía donde nos hacemos las uñas también queda una cuadra. Entonces todo lo que necesitamos hacer, vamos caminando. Pero si no quiere ir al gimnasio, hace su rutina de ejercicios en la comodidad de su nuevo hogar. ¡Eso huevo se fue! Estos pasillos los recorre para ir a la lavandería. Sí, créanlo o no, ella misma lava su ropa. Juntas recorrimos el exclusivo vecindario donde ya es reconocida. Ella puede... Saludos, saludos, saludos. Óyeme, y la verdad es que siendo la mujer más bella del universo, ¿es una ventaja ser bonita? No, sí es una ventaja para ciertas cosas, para otras no. ¿No? No. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque igual la belleza pasa, ¿no? Entonces cuando deje de ser considerada bonita de la sociedad, pues necesito algo más para ofrecerle al mundo. Por eso cuando termine su reinado, retomará su carrera de administración de empresas. Gracias por abrirnos las puertas aquí en Primer Impacto y nos sentimos muy orgullosos de ti. Gracias, muchísimas gracias, un placer. ¡Y nos vemos! ¡Vámonos! En Nueva York, Daneida Polanco, Primer Impacto.